No voy a jugar en su mano Pa, pa, hombros, hombros, suelos Mira, vamos, policías de acá, hombros, hombros Justicia Yo decía Año, me muevo en su mano Año, me muevo en su mano Año, me muevo en su mano La vida Es para cada uno que tiene que cantar Apura que se acaba Bravo La acabamos como sea